¿Qué es lo que se ha hecho en la corporación? ¿Qué es lo que se ha hecho en la corporación? El agua viene siendo consumida por la zona metropolitana, yo diría que en un gran porcentaje. Entonces de verdad que felicitar, felicitar al doctor Gregorio por esa gestión, por ese trabajo desarrollado durante esta vigencia. Quiero agradecer al doctor Silvano y al gobernador que ha tenido a bien acompañarnos en todos nuestros proyectos y etapas durante nuestro periodo 2023 que ya culminamos este año. Y que no ha sido fácil como él mismo lo decía, pero ahí estamos sorteando cada momento, cada inconveniente que tenemos lo vamos solucionando de la mejor manera. Entonces de verdad que ha sido un agradecimiento muy especial de nuevo a las personas que nos han permitido estar acá formando parte de esta colectividad como lo es esta administración o esta asamblea 23-24. De verdad que un agradecimiento muy especial.